Iniciamos con la información, la personería de Medellín informó que en comparación con 2018, este año el desplazamiento interrubano ha disminuido. Las comunas con más denuncias son San Javier, Robledo y Belén. En comparación con 2018, la personería de Medellín ha registrado este año 380 casos menos de desplazamiento forzado. Aunque hay una reducción significativa del 13%, las zonas afectadas con este delito siguen siendo las mismas. San Javier con 593 personas, Robledo con 312 y Belén con 307. Nosotros seguimos rechazando cualquier tipo de conducta que atente contra el bien jurídico de estas personas, como son la libre movilización en la ciudad. La personería ha resaltado la labor realizada por las autoridades, que ha ayudado a que esta reducción en el número de casos sea posible. Sin embargo, continúan invitando al oportuno acceso a la ruta de atención para este tipo de delitos. A fin de que esos derechos que han sido vulnerados logren su protección a través de la administración municipal y diferentes autoridades que están establecidas para esos casos. La presión por parte de los grupos armados de la ciudad continúa siendo la principal causa de abandono de territorios. Especialmente reclutamiento para temas de cargar armas, todo el tema de droga, todo el tema de reclutamiento, extorsión. Un total de 2.492 personas se han visto afectadas por desplazamiento durante este año. Un total de 2.492 personas se han visto afectadas por desplazamiento.